Música Desde que te vi supe que eras para mi Me enamore de ti y por eso te elegí Eres tu la luz que alumbra mi camino Eres tu el sol que ilumina mi destino Desde que te vi supe que eras para mi Me enamore de ti y por eso te elegí Eres tu la luz que alumbra mi camino Eres tu el sol que ilumina mi destino Te quiero demostrar que hiciste un junto para siempre Te quiero demostrar que estas aquí en mi mente No quiero perderte y que nunca vuelvas mas Yo solo quiero verte para poderte besar Y es que no hay nadie que te quiera como yo Que te bese como yo y que te abrace como yo Que te ame de verdad Eres tan perfecta es que tu eres la correcta Eres la mujer mas bella de todo el planeta Mi vida es una sola y contigo esta completa Mi corazón solo es un regalo ya que para mi tu eres una bendición Desde que te vi supe que era para mi Me enamore de ti y por eso te elegí Eres tu la luz que alumbra mi camino Eres tu el sol que ilumina mi destino Eres tu el sol que ilumina mi destino Y quiero que tu sepas que tu eres mi tesoro Eres esa mujer que yo tanto adoro No se te compara ni tan solo el oro Eres mi princesita en la que yo tanto adoro Recuerdo ese día en que se detuvo el tiempo Tu mirada y la mía en instante hicieron click Ese momento en que te vi supe que eras para mi Recuerdo esa noche en la que me la pasé pensando en ti Y ahora toda esa alegría desde ese día que te conocí Mi mundo estaba gris Llegaste a darle color a todo mi existir Llegaste a darle color a todo mi existir Si, quiero que sepa que Usted es la mujer más hermosa de este mundo Y yo haría cualquier cosa por usted Si, este es el Sonic de Oz En Roster Music, El Salvador Eres tu el sol que ilumina mi destino Y yo haría cualquier cosa por su житьir Realmente, el otro que el mundo está gustando Y yo haría cualquier cosa por usted Y yo haría cualquier cosa por su crema Si, este es el Sonic que el mundo está gustando